El camino de una chica trans, las pérdidas más queridas del medio, para ser conocidas como Paulita, Wendy y Kimberly, vivieron una increíble transformación. Y es que volverse chicas trans no ha sido una tarea fácil, pues el camino de ser sofisticadas y femeninas tuvo su chiste y su buena inversión. Eso sí, iniciaron por lo básico, cambiándose el nombre. No vas a creer quién de las tres sacó su nombre de la telenovela Amigas y Rivales. ¿Sabes de quién se trata? Luego de eso, comenzaron a dejarse crecer el cabello y hacer uso de maquillaje. Y la neta, sí le saben, pero claro que también han hecho uso. Y es que sin temor a nada, han contado con lujo de detalles que se han realizado. Rinoplastías, culturas y hasta... Aquí en TV Notas te tenemos fotos y detalles de toda su transformación. Conoce todos los detalles en el nuevo número impreso de tu revista favorita. O entra a tvnotas.com.mx ¡Suscríbete al canal!